Bueno, miren, y aquí dice Cascalote Guerrero, ¿lo ven? Dice Cascalote Guerrero, y aquí dice gracias por visitar a la Santa Cruz. ¡Vuelva pronto! Claro, pues vamos a volver porque por lo regular nosotros donde vamos, este, volvemos. ¡Oh! Y miren, qué tan bonita está que tiene, este, loseta, tiene su loseta, y este, pues está, pues no grande, no chica, exacta para este pueblito llamado Cascalote, sus bancas, miren, para que la gente se siente, y son bancas de madera muy bonitas. Aquí su capilla tiene su pequeño altar, los santitos, su, y allá tiene su, su Santa Cruz, ahí está, esa es la patrona, la Santa Cruz, el 3 de mayo, y pues aquí la gente viene a pedirle a la Santa Cruz, viene a pedirle a Dios, nuestro Señor, al santo de su devoción, pues lo que es algún favor. Pues aquí estamos en esta iglesia muy bonita, me gustó, me gustó. Recuerden que ya estamos viviendo el tiempo de cuaresma, señores, y pues es cuando empiezan a haber los oficios, las misas, las celebraciones propias de este tiempo de cuaresma. Esta es, señores, la pequeña iglesia, el pueblo como siempre en el centro, el casino, la escuela, la iglesia. Pues estamos en Cascalote, Guerrero, señores, miren, qué bonito, ¿eh? Y ya hagan de cuenta, me vuelvo a imaginar como si fuera Taxco, las casitas allá en el cerrito, porque pues aquí no es parejo, aquí están los cerritos, en los cerros, y este, miren, a ver, ah, pues aquí está, este gran cerro, miren, se ve muy, muy grande, muy impresionante, este cerro, esta falda que está pelona, es una falda pelona, y pues aquí, este, a ver, miren, vamos a, a ver, para acá, ah, pues sí, aquí está prácticamente esta falda, este cerro, miren, ahí están las casitas todavía de adobe, miren qué bonitas y frescas esas casas de adobe, de lámina, de lodo, y pues miren, aquí también, este, son casas de adobe. Bueno, este es el Cascalote, señores, y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor jamás van a venir a darse una vuelta, no van a conocer aquí, pero ya por medio de nuestras cámaras, del señor del perdón, están conociendo el Cascalote, miren, y pues aquí llegan todos los carros repartidores de, de todos los productos que se venden en la tienda. Ajá, miren, ahí están los, los niños que están esperando que abren la escuela, yo creo, porque todavía a lo mejor no lleguen los maestros, o todavía no es hora de entrar. Nosotros salimos de Huitzuco como a eso de las, este, 6.45, que sale el carro, y hemos de estar ahorita como son las ocho y media. Bueno, vamos a visitar a mi amigo que hace Maca, ¿sale? Bueno, los niños dicen, ya viene la maestra, llegó la maestra, miren, ahí viene en su coche la maestra, y ahora sí los niños ya se están apostando ahí a, a las puertas de, 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 de la escuelita, que vamos a preguntar un ratito a ver cómo se llama la escuela, pero sí ya llegaron las maestras, señores, y eso a los niños les motiva mucho, miren, si alcanzan a ver, ya se apostaron ahí frente a la puerta de, de la, de la iglesia, de la iglesia, digo, de la escuela, estamos aquí en la iglesia de, dale, buenos días, de la Santa Cruz, ¡órale!